... ... Ellos entraron duro, nosotros creo que entramos un poco de rando y no solucionando las cosas defensivamente uno salía ni adelante ni atrás pero bueno, en el segundo tiempo entramos a defender un poquito más y bajamos el goleo y adelante pudimos jugar mejor Siempre la asociación de morteros tiene buenos equipos y los cuatro, tres o cuatro siempre últimos son buenos equipos Cierra un año bárbaro Soñado, todos los torneos que jugamos los ganamos por más que estemos jugando en federal pero provinciales, locales que jugamos los ganamos así que soñado La verdad que un digno rival, durísimo propone un juego con mucha intensidad sobre todo física la verdad que meritorio también lo de San Jorge pero bueno, me parece que venimos mostrando hace un tiempo ya que bueno, somos justos ganadores porque la constancia, el nivel que mostramos por momento hacen que podamos festejar ahora también un año ideal porque todo lo que hemos jugado por suerte lo hemos podido ganar bueno, el federal está en un proceso de fase regular es nuestro primer torneo pero bueno, la verdad que es eso, ser competitivo a veces puede pasar que no se gane a veces tenemos la suerte que sí lo importante creo que es el camino, el recorrido el equipo mostró siempre un sacrificio muy grande a la hora de entrenar y bueno, me parece que es meritorio meritorio del equipo, de los jugadores y bueno, toda la gente que acompaña el básquet de nueve ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!